Presidente del Estado Plurinacional, una banda... Jura por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida, por la patria, por el pueblo boliviano. Por la patria y por el pueblo boliviano, sin juro. En varias ocasiones tiene tintes diferentes porque no solamente lleva la tricolor boliviana, sino también los colores de la huipala. En 2002 yo recibí visitas de la Embajada de Estados Unidos. Por supuesto queremos tener buenas relaciones. Y me decían, ustedes no pueden tener relaciones con Cuba, ni con Venezuela, ni con Irán. Ahora lo que nunca vamos a fortalecer es las relaciones con estos tres países. Y tenemos relaciones diplomáticas y bilaterales. Igualmente, 2002, 2005, ahora tenemos hermanas y hermanos consolidado la democracia, no solamente representativa, sino participativa y decisiva. Una democracia del Estado Plurinacional, un Estado colonial que murió y otro Estado Plurinacional que nació. Un Estado colonial que nos ha dejado a los bolivianos en el penúltimo país de Latinoamérica. Y ahora nos levantamos y vamos bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!